Saludos y bienvenido, bienvenida a este curso Storytelling para presentaciones con el que vas a aprender y desarrollar todas las habilidades y conocimientos que necesitas para convertirte en el Storyteller profesional que llevas dentro. Mi nombre es José Luis Yañez, comencé trabajando como cazatalentos, como headhunter para Ernst & Young, desde donde pasé a Make a Team para trabajar como coach y entrenador y desde ahí a Amadeus donde estuve trabajando como director de desarrollo del área de talento. Desde el año 2011 tengo mi propio proyecto dedicado a la construcción de portales en internet, de contenidos, de formación, de cursos online y puedes seguir estos proyectos a través de mis portales liderazgopositivo.com, uapnl.com, transformación delestrés.net y algunos otros que puedes seguir luego si quieres en mi biografía. Con este curso vas a aprender a contar historias que atrapan, que enganchan y que cautivan a tu audiencia. ¿Por qué es importante aprender Storytelling? Con Storytelling lo que vas a tener es un instrumento, una herramienta para tener mucho más impacto, mucha más influencia y mucha más persuasión en tus mensajes o comunicaciones a tu audiencia, sea esta cual sea. Puedes aplicarlo, esto es muy útil si trabajas como formador, como coach, conferenciante, realizas presentaciones, trabajas en el área de ventas, negociación, también en el liderazgo de equipos, si trabajas en educación igualmente o simplemente si quieres como padre que quiere aprender el arte y ciencia de contar historias para contribuir a la educación de sus hijos o simplemente como un aspecto de desarrollo personal e incremento de tus habilidades de comunicación interpersonal. ¿Qué vas a aprender en este curso? Vas a aprender a contar historias que atrapan, enganchan y cautivan a tu audiencia desde el minuto 1. Vamos a ir desde una parte inicial donde vamos a ver un método para encontrar ideas para tus historias basándote en tus propias vivencias hasta la puesta en escena de esas historias. Pasando por todas las fases, las fases de construcción de guiones, vas a saber los mismos trucos y las mismas técnicas que emplean los guionistas más famosos de Hollywood, los escritores, vas a aprender a crear tramas que enganchan a crear guiones pero también vas a aprender a representarlos en vivo. Vamos a trabajar todas las habilidades necesarias para la escenificación y puesta en escena de tu historia. ¿Y cómo vas a aprender todo esto? Vas a aprenderlo a través de 35 videolecciones con un total de 4 horas de videograbaciones. Cuentas también con un manual de 207 páginas como soporte y ayuda de todos los vídeos del curso. El curso es súper práctico, vas a encontrar más de 40 ejercicios prácticos y además a través del panel de debate de Udemy y de las preguntas y respuestas que verás que también formulan tus otros compañeros de curso, vas a tener acceso a mí cuando quieras. Estoy a un email de distancia. El estudiante ideal de este curso eres tú si te dedicas a áreas como formación, coaching, presentaciones, conferencias, talleres. Por supuesto también es aplicable en el área de ventas, negociación, liderazgo, trabajo en equipo. Muy útil también si trabajas en el campo de educación y como decía antes también simplemente si eres padre o madre pero quieres plantear como un instrumento de ayuda en la educación de tus hijos lo vas a encontrar también muy útil o simplemente como un aspecto de desarrollo personal, de incrementar tus habilidades de comunicación interpersonal. Te invito a consultar todos los detalles de este curso justo debajo de este vídeo donde vas a encontrar todos los detalles y varias muestras de los vídeos que vas a encontrar dentro del curso. Este curso tiene una garantía total de compra de 30 días y el acceso es indefinido para siempre. Nos vemos dentro. Escríbete ahora.